... Si efectivamente se presenta una situación de alarma ya vemos de esa manera en el casco urbano de Capurganá donde la ciudadanía obviamente genera una alerta por un cocodrilo de aproximadamente unos 4 o 5 metros que ingresa el casco urbano de este municipio y obviamente llama a la policía y efectivamente nuestros hombres hacen la incautación ya vemos así de este animal obviamente es regresado a su hábitat natural se atiende oportunamente el llamado a la ciudadanía y queda nuevamente a expedición de las autoridades ambientales correspondientes y es llevado a Candí nuevamente ¿No hubo lesionados, afectados por este animal? No, no tenemos información, efectivamente la policía acude rápidamente al sitio de los hechos y pues se logra una maniobra bastante intensa para lograr detener a este animal efectivamente de igual manera en el tema del medio ambiente la policía en sus puestos de control de registro y requisa tiene igualmente la misión de verificar estos tipos de elementos y en un puesto de control la vía al reposo se logra la incautación de 80 pilas de babilla los cuales estaban avaluados aproximadamente por 264 millones ese es su costo ambiental y obviamente dejado a disposición de la autoridad ambiental competente ¿Hay capturados? Hay una persona capturada en este igualmente ahí la incautación de 17 iguanas nuestra especialidad del medio ambiente viene trabajando en este sector del país obviamente en controlar ese tipo de delito efectivamente con policía judicial se viene trabajando en el tema investigativo para detectar de alguna manera si aquí en la región se presentan de pronto personas que se dedican a ese tipo de ilícitos y efectivamente estamos tras la investigación que nos precise la información y obviamente contrarrestar este derecho electivo ¡Suscríbete al canal!